hola chicos mi nombre es andrea en este canal sabiduría de siempre hoy les quiero hablar de un tema muy interesante que es de la energía masculina y femenina en este canal anteriormente había hecho un vídeo en el cual hablo de ello pero no lo había explicado a profundidad y ahora se los voy a explicar a profundidad hay dos tipos de energía tanto masculina como femenina cabe aclarar que el hecho de ser hombre o mujer no determina el tipo de energía que tienes o que predomina más bien hay mujeres que tienen mucha energía masculina y hombres que tienen mucha energía femenina independientemente de sus gustos sexuales o de pareja la energía femenina al igual que la masculina se divide en dos lo que es la energía femenina sana o positiva y la energía oscura la energía femenina oscura o negativa igual de igual manera la masculina que es una energía femenina positiva o clara los factores que determinan la energía femenina o la femenidad son un corazón bueno un corazón noble cariño templanza comprensión pasividad tranquilidad calma estos son algunas características de una energía femenina positiva o clara cuáles son las características de una energía femenina oscura querer tener sexo descontroladamente y con quien sea el explotar la belleza para fines dañinos de tu cuerpo o de tu alma manipulación de las personas por medio de tu supuesta femenina y bueno muchas más verdad pero ahorita no se me ocurren a grandes rasgos cuáles son las características de la energía masculina positiva o limpia caballerosidad detallista emprendedor fuerte con mucho entusiasmo con punta de lanza proactivo decisivo conquistador va por lo que quiere sin importar lo que cueste esas son como las características principales de la energía masculina limpia una energía masculina oscura controlador incluso golpeador infiel machista al extremo despreocupado que no le importa lo que pasa y por desgracia o por lo que tú quieras la sociedad actualmente está cayendo mucho en este tipo de energía la energía femenina y masculina pero de manera negativa están perdiendo las verdaderas bases de la energía positiva de la energía que une vidas que abre caminos que que logra cosas buenas no que destruye personas destruye cuerpos destruye almas hay muchas personas que se les hace muy fácil decir ah yo me acosté con un millón tanto hombres como mujeres de todos los gustos y es triste porque no saben lo que están haciendo realmente o sea están maltratando el cuerpo que tienen ellos creen que el placer es uff pero el placer cuánto dura placer cuánto dura se les va convirtiendo en un vicio en el cual su energía está muy contaminada y si se creen muy importantes muy populares pero pues su energía es un asco sinceramente no importa quien sea hombre o mujer o lo que sea y bueno prácticamente como decía Nikola Tesla si quieres entender el mundo piensa en términos de frecuencia y vibración bueno les dejo este tema para reflexionar pues los que lo tengan que escuchar lo van a escuchar y los que no también que tengan un excelente día pues lo van a escuchar Gracias.